Fue una experiencia increíble, o sea, fuimos 10 escultores, la temática era inmigrantes de Entre Ríos basadas en juegos de ajedrez, así que cada uno de los escultores hacíamos 16 obras, 16 piezas de ajedrez de un metro, el reinado y 70 o 50 centímetros cada peón. Fueron 6 días de 10 horas cada uno y bueno, cada uno hacía su idea, la tenía que plasmar en forma porque si no, no entraba. Pero fue una experiencia en conjunto realmente, más allá de los premios y todo eso, lo que se sentía entre nosotros 10 es increíble, o sea, cada uno nos apoyábamos para terminar, yo terminé último de todos, yo elegí hacer, mi diseño era en líneas muy puras y no podía errarle, no tenía opción que hacerlo como lo había planeado, así que concentrado en lo mío, o sea, terminé, sabía que tenía que terminarlo como yo me lo propuse y bueno, la emoción fue el voto de mis pares, que mis pares hayan considerado que mi obra estaba bien y bueno, y saqué el primer premio, cosa que realmente no esperaba, porque el año pasado saco de nuevo el primer premio, el voto del público, o sea, por lo general no se da seguido así, pero bueno, te repito, yo creo que con la poca experiencia internacional que tengo, he participado en Spring de esta manera, donde voy a hacer 5 esculturas en 5 días, pero acá hicimos 16, o sea, así que estoy contento porque de parte de Gustavo da Silva, de la Feria de Colón y del Patio Detallista, obviamente, organizó algo que realmente aclaró, le dijimos que no lo volveríamos a hacer, o por lo menos por un tiempo, pero fue una experiencia, ahora extraño eso, uno queda con esa adrenalina, pero realmente fue agobiante, al extremo de que cada uno que terminaba nos aplaudíamos, yo me pasé aplaudiendo a todo, era el número 10, bueno, los últimos eran los primeros, ¿no? No, no, pero yo sabía que mientras esté en mi tiempo yo iba tranquilo, o sea, tranquilo en el sentido de concentrado, de no hacerlo, bien tranquilo y seguro, es lo que siempre digo a mis alumnos, o sea, no se trata de llegar primero, ni de terminar la obra primero de todo, estoy concentrado en que yo representaba mi ciudad, representaba a mucha gente que me apoya, así que, obvio, sobre todas las cosas, mi familia, que es la que la tenía ahí al lado, bueno, mis hijos no pudieron ir, y es lindo porque vos seguís esforzándote y dándole ejemplos. Exacto. Juan Carlos, con estas características de este año, las obras que se realizaron quedan allí también, ¿cómo se dio esa temática en particular? Las obras están buenas porque van a patios de escuelas. ¡Ay, qué bueno! Y a centros culturales. Cada obra se le van a poner bases con ruedas y entonces los chicos van a aprender a jugar el ajedrez de esa manera. Me pareció interesante, muy interesante porque cada uno en particular, no sé con quién voy a enfrentarme yo en el juego, quién va a ser el escultor que su obra es la que va a estar enfrente mía, pero no pintábamos las bases, la municipalidad se dedicaba, los arquitectos, a pintar el blanco y el negro en el juego, así que, bueno, fue, siempre digo lo mismo, increíble porque venía cansado ya del monumento de San Carlos Sur y de otros trabajos juntos, pero bueno, lo que sí puedo decir es que concentrándose en lo que uno quiere, no desesperándose, teniendo paciencia, por sobre todas las cosas, se pueden lograr cosas. ¿Cómo se dio este año lo que fue Colón teniendo en cuenta, bueno, un poco las dificultades económicas, hubo mucha gente, ustedes esperaban que sea así, esperaban más público? Y sí, esperábamos más público, o sea, Colón, nosotros llegamos y hacía 3, 4 días que había bajado el río, el municipio de una manera urgente preparó playas, habilitó playas, o sea, fue todo bastante improvisado y raro, porque Colón va mucha gente, son un promedio de 20.000 personas por noche y esta vez no fue así. El domingo cuando nos retirábamos, sí, había un montón de gente, pero bueno, lamentablemente para esta ciudad se ve que no le fue muy bien porque el intendente en el discurso, en la entrega del premio, comentó que directamente salió todo bastante mal, que por suerte ellos podían amortizar ese problema, y bueno, es así, la naturaleza tiene esas cosas, el tema de los artesanos también tenemos lo nuestro porque uno va para vender y eso, más allá de que yo no expuse para vender, simplemente lo único que quería era estar en el tema de rueca de oro y bueno, sabía que no iba a entrar porque llevé una obra en proceso, y bueno, la alegría de volver a ganar no quiere decir que te haga más, yo siempre digo que yo más grande un par de horas, después ya vuelvo a la normalidad, a la realidad, y trato de seguir en la mía, con manera, y seguir en la mía y tratar de una manera autodidacta, tratar de dar el ejemplo y que todos estudien, les gusta el arte, yo que tengo muchos contactos con chicos que estudian y que van a estudiar el arte, la base de todo es el estudio. Exacto, y en ese sentido Juan Carlos, este año en relación a los proyectos, vas a estar dando clases o no, bueno, ¿cuáles son esas perspectivas para el 2019? Y ahora ya estoy organizando mi taller, tengo el parque temático de San Jerónimo del Sauce, que es un proyecto que me tiene alucinado porque quiero, no espero la hora de verlo terminado, y estoy modelando un par de rostros para ver, decidirme por qué rostro voy a hacer la obra, porque son 50 esculturas y es mucho, o sea, estoy pensando en no dejar de lado, o sea, voy a ver ese tema, voy a ver ese tema, yo daba clases en una fundación en Galvez, y bueno, hay otro par de propuestas ahí, pero va a ser muy difícil, o sea, a nivel familiar decidimos, mi hijo que jugaba en Galvez, decidimos volver porque yo no me puedo mover, y aparte con gusto volver al club argentino, y así que me parece que me voy a tener que quedar encerrado en mi taller, que con gusto lo voy a hacer, pero sí, de todas maneras yo tengo alumnos que vienen y me consultan, tengo amigos como Kiki Fabre, que estamos todos los días juntos, y bueno, voy a tratar de no defraudarlos, pero va a ser bastante difícil este año. Bien, bueno, te felicitamos, como lo hacemos siempre, por los logros obtenidos, y seguramente va a ser un año de proyectos, como todos, ¿no? Como vos lo sabés llevar siempre. Bueno, déjame agradecer a Jorge Plasensotti, a la Municipalidad, a Daniel Ríos, San Jerónimo del Sauce, que está enganchado en mi proyecto de vida, también, es difícil a veces representar a una localidad o a varias instituciones, pero lo único que puedo decir es que todo lo que hago, lo hago con mucha fuerza, y si pierdo, pierdo bien, eso siempre digo lo mismo, o sea, si pierdo, pierdo bien de pie, nunca abandono, siempre voy para adelante, y bueno, ese es el ejemplo que trato de dar. Así que, bueno, un abrazo grande a San Carlos, que vi los me gusta y los comentarios, que uno se, desde allá, uno ya, mi mujer me iba diciendo, y me alegra, porque de tantas pálidas a veces está bueno recibir ese tipo de cosas. ¡Gracias!